Buenos días, a esta hora y de este lado del estudio está listo como siempre el reporte del tiempo. Gracias por acompañarnos ya a mitad de semana y en este periodo vacacional es muy importante estar atentos a la información meteorológica, por las actividades y los planes que tenemos ya sea en casa o algún plan en algún punto turístico de la hermosa ciudad y por supuesto a tomar en cuenta y estar preparados antes de salir de casa. Y es que las altas temperaturas se mantienen, el ambiente caluroso por el centro de la República, aunque también esperamos un ligero incremento en la humedad y en la nubosidad, especialmente a partir de mañana, durante el próximo fin de semana donde se abre la probabilidad de precipitación. Tenemos una rama de la corriente en chorro, lo que permite el cielo medio nublado a mayormente nublado, pero las precipitaciones siguen siendo sectorizadas, o al menos es lo que se espera durante los próximos días, que sí se abre la probabilidad de precipitación, pero que sea con un porcentaje bajo. Y aquí lo importante son las altas temperaturas, definitivamente este calorón desde que arrancó la semana y durante este miércoles no será la excepción, 31 grados de máxima, cielo parcialmente soleado, caluroso por supuesto, por la noche 21 grados, pocas nubes, el ambiente será fresco. Este próximo jueves parcialmente soleado, mínima de 14 y máxima de los 30 grados, la probabilidad de precipitación desde mañana en un 20%, por ahí algún chubasco aislado no se descarta, durante la tarde, ya el viernes, el sábado, llegando el fin de semana, justamente días donde todo el mundo tenemos actividades, pero destacamos la probabilidad de lluvia entre un 40 y 60%. Medio nublado, chubascos ocasionales, mínima de 12 a 13 grados, máxima de 26 a 29. Justamente asociado a esta precipitación empieza a bajar un poco la temperatura, el ambiente entre cálido, ligeramente caluroso, los valores todavía por encima de los 25 grados es normal en esta época del año. Hoy en Ecatepec, en Texcoco, en Esa, Chalco, Naucal, Pantilanepantla y Atizapán, cielo parcialmente soleado. En el Estado de México estimamos valores que van desde los 28, 29 grados, también destacando el ambiente caluroso. Por eso es importante seguir con las recomendaciones, estar bien hidratados, utilizar protector solar, vestir ropa clara, de algodón, algunas gafas de sol, algún sombrero, y cuidar mucho del sector vulnerable, las personas de la tercera edad, los pequeñitos y nuestras mascotas. Hasta aquí el reporte del tiempo, regreso más adelante con más detalles. Muy buenos días.